Vale, vamos a ver. Necesito hacer... Eh, 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 eh. Vendedero lo primero. Lo voy a hacer por aquí. Pegado a mi base. Esto es una ventana, ¿verdad? Sí, ventana y ventana. Vamos a ponerlo tal que... Ahí. Ya está, no tengo nada más. De momento así. Y vamos a poner esto. Recolector de agua. Que lo voy a poner, por ejemplo, por ejemplo... Aquí. Aquí me sirve. A ver, gíralo. Tema, yo qué sé. Tema estético y tema gilipolles mía, ¿vale? Que se vaya llenando. Vamos a pillar tronco, va. ¿Se ha secado ya esto? Que sí, ¿no? Trozo de carne pequeño. ¿Qué? Ah, este. He secado. Comer. ¡Oh! ¡Qué rico! Mira este. ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Vamos, señores! ¡Que llevamos ya la mitad! ¡Llevamos ya la mitad! No vamos tan mal. A todos los ciervos que me vienen a visitar. Bueno, 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 bueno. Estoy en armonía con la naturaleza. ¡Pero qué cojones! Mejor. Y si me veo el alcohol, me da agua. ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Mano delfín! ¡Dame un colocón cósmico! Y falta un tronco. ¡Hala! ¡Avemus casa! ¡Muy bien, muy bien! Me sirve, me gusta. Esto, esto de los huesos, bueno, no está, no está mal. Voy a poner aquí, por ejemplo. A ver. Y voy a poner otro. Esto. Ahí al lado, pegadito. Y nada, ahora sería recoger palitos e ir construyendo diferentes cosillas de estas. Aquí dentro, por ejemplo, quiero hacer varias estanterías. Eh, de estas. Las grandes. Ahí. Y ahora voy a poner otra justo pegado. Al lado. Así. Me sirve. Dos estanterías por ahí. Más. Eh, guarda explosivos. Esto es que es grande de cojones, tío. Aquí. Vamos a poner otro justo enfrente. Así. Ahí me gusta más. Vale, tenemos doble estantería para poner comida, medicinas y cosas. Aquí para poner explosivos. A ver, ¿qué más? Estante para armaduras. Mira. Vamos a poner. Esto se me va a ir la fresa, eh. Vamos a poner otro a este lado. Sí. De momento voy a poner dos. De momento. Seguramente. El recolector de savia. De hecho lo voy a ir poniendo. No se puede. Me parto como no se pueda. No se puede. Pero por qué, hombre. Pero por qué. No entiendo por qué. Pero qué he hecho yo para merecer esto. Helicóptero. Helicóptero. Tío. Lo quería poner aquí. Para eso he dejado este puñetero árbol. Una chimenea. Buah. ¿Para qué he visto más? ¿Para qué he visto más ya? Yo, a ver. Esta. 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 Aquí. Es ahí. Ahí. Ya pillaré más cosas. Barco de palo. ¿Para qué será? No lo sé. Pajarera. Esto sí. Esto es útil. A ver ahí. Ahí cómo quedaría. Yo creo que no queda mal ahí, ¿no? La señal de SOS no entiendo para qué sirve, tío. Creo que lo más básico... Vale. Voy a hacer aquí detrás un huerto. Chiquitito. Sí. Cabeza de trofeo. Esto lo voy a poner. Uno. Y dos. Tres. De momento. Vamos a poner tres. A ver qué más. Estante de armas. O sea, aquí... Esto lo puedo poner aquí fuera, ¿no? Así. Ay, me deja poner... A ver. Y queda bien y todo. Ahí se va a quedar. Me gusta. Trampa de conexos. No sé. Voy a poner alguna por allí. Para tener alguna puesta. Como te dejemos construir lo que quieras, en el 2 te montas una ciudad. Hombre, una ciudad no. Pero me gusta ser completista. Ir consiguiendo, ¿sabes? Ir construyendo la mayoría de los crafteos. O los que yo considero que son útiles. ¿Sabes? Algunos por decoración también. Porque me mola. Pero sí, sí. Intento craftearme una cosa de cada en cada juego. ¡Hala! ¡Muere! Tome tu piel. Gracias. ¿Estás? Pues ven. ¿Eh? ¿Dónde está el trofeo? Ven. Vente. Venite, venite. ¿Qué haces así? ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué triste! El pedazo palo para la cabecita de esto. ¿En serio? ¡Ah! ¡Fállate! La voy a guardar en la otra casa. ¿Por qué? Porque me apetece. Pero no. Aquí no voy a guardar. Porque de hecho he perdido... No, no lo he perdido. Pero no se ve bien. Ya voy aquí. Vamos a dormir. Duerman, señores. Y guardamos. ¿Eh? ¡Sí! ¡Pum! Guardado. Mira otra tortuga. La voy a matar. Ahí va. La voy a matar y así tengo un caparazón. Otro campamento. Aquí hay una cueva. Míralo. Vale. Ponemos marcador. ¿Cómo lo veis? Ahí, en color amarillo. Sirve. Ponemos otra cuevita. ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Ay, que se le ve! A ver si me van a banear. ¡Aléjate! Bolsa de palos. Vale. Son tres telas, dos cuerdas y una piel de conejo. Y piel de conejo. ¡Oh! O sea, bolsa de palos. Me gusta. Más cosas. A ver. Bolsa de piedras. Vale. Te pide tres cuerdas. De momento no la voy a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Bolsa de lanzas. Te pido otras tres cuerdas. Además de dos pieles de jabalí y dos de ciervo. De momento, con esto por lo menos nada. Con la piedra. A ver qué más puedo hacer. Hacha fabricada. Que es la que he dejado en la base. Nada, nada. Esa no la voy a hacer. Más cosas. Más cosas. Piedras pequeñas no puedo. Estas son para luego. Con el alcohol, ¿qué más puedo hacer? A ver, explosivos. Nada. De momento nada. Con el aloe vera sí que puedo hacer algo. Mezcla curativa plus. Tengo que echar esto y esto. No. Era. Aloe vera y dos tipos de planta. Achicoria y caléndula. ¿Esta es la mezcla curativa? ¿Cuál? La normal. A ver. ¿Qué da eso? Con esto. A ver. Mezcla energética. ¿Esto no? ¿Qué planta es esa? Que no la tengo. No sé qué planta es, la verdad. A ver. Con piel de ciervo. Traje de calor y bolsa de lanzas. Nada. Traje de lagarto solo para hacer la armadura. La de jabalí. Ciervo, conejo, jabalí. Esta es solo para la bolsa de lanzas y tal. La sabia. Vale. Esto es para luego mejorar las armas. Pues de momento no puedo combinar mucha cosa, ¿eh? No te creas que... ¡Ay! La he tirado. No, no, no. La tires. Que esta luego me sirve para poner cositas en la base. ¡Muere! ¡Muere! Atención, pregunta. ¿Qué preferís? ¿Voy a esa cueva de ahí? ¿O me voy para allá recto a explorar? Lo que digáis. Ya estoy estresado. A toda prisa. A toda prisa. Mira, ese también se ha estresado. Puta madre. No me puede atacar. Llevo pintura. Hola. Hermanos. ¿Qué tal? Soy de los vuestros. ¡Hanis, ha de bajar de malware! ¡Atrás! ¡Satanás! Me voy a meter aquí, me voy a meter aquí. Venga, va. Me la juego. Me la juego, me la juego. Que te diga Angelo. Allá me he metido. Ya que más da. Me meto aquí y exploramos. Parte mala. Bueno. Que no tengo... Mucha arma, que se diga. Hola, buenas tardes. Cabrones. ¿Quién quiere morir? ¿Eh? ¿Pero qué haces? Sí. Coge cosas, pero vételas guardando. Hilipollas. ¿Cómo voy de alcohol? Me voy a hacer algún cóctel más. A tener. Me voy a guardar una botellita por si me tengo que tomar algo porque estoy en soledad y me siento triste. Me guardo una botella. Más tela. ¡Eh! ¡Eh! ¡El cuerpo del robot! ¡Anda! ¡Qué cerca estaba, eh! Y dos dibujos. A ver. ¡Uf! Las cruces. ¡Qué bonito, eh! ¡Adiós! Y el avión. Este es Timmy. Esto es un dibujo que ha hecho Timmy porque se ve que tiene el muñeco en la mano y todo. Ese dibujo lo ha hecho Timmy. A ver, enciende el reloj este. O sea, el reloj. El mechero. El reloj. ¿Te imaginas? Enciende el reloj que no veo. ¿Cómo? ¿Te has drogado? Un poco. Pero cállate. Una hostia. Pues no hay nada más. Hay que subir. He escuchado algo que no me ha gustado, eh. Aviso. Me debería equipar los cócteles. Espérate. Me voy a equipar los cócteles, pero en el... Tres. No. En el cuatro. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostias! ¿Qué me he metido? ¿En una cueva de las gordas? Eso ahí. Eso ahí. Lo vamos a poner. Bueno, sí. Mira. En el tres. Y el hacha. Cuatro. Ahí la llevas. Y esto le pegas. Y es una pedazo de piñata de puta madre. Mira. Te suelta billetes. Esto se lo tienen que poner al dos. Esto lo tiene que tener el dos. Es la hostia. Que te suelte billetacos. Por ahí he subido. ¿Vale? Tenemos camino para allá y camino para el otro lado. A ver. ¿Qué hay aquí? Debo atuendo encontrado. Pero no te pone qué atuendo es. Que es lo que me interesa saber a mí. El mejor... ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Que me equivoco de botón! ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué tiro de mierda! ¡Arde, arde! ¿Qué hace? Menos mal que es tonto, ¿eh? Menos mal que es gilipollas. ¡Mírale! ¡Menos mal que es tonto el chaval! ¡Anda, anda! ¡Qué bien se ha quedado, eh! Bueno, ya morirá. ¡Qué duro es! ¡Ya morirá! ¡Qué duro es! ¡Ay, si me he quedado hasta sin flechas! ¡Muere! ¡Lo he matado! Ahora sí lo he matado. ¡Bien! Dame la armadura esta espantosa. Devuélveme mi flecha. Muchas gracias. Un saludo. ¿Tiene otra flecha por aquí? ¡Uy! ¡Cuánta gente, ¿no? Espérate, espérate. ¡Toma, para vosotros, jugadores! ¡Ardez! 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 ¡Que viene, que viene! ¡Muere! 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 ¡Vamos, vamos, valientes! ¡Vamos, venid! ¡Tantos huevos que tenéis! ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡O! ¡Oh! ¡Parta! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, chulito, ven! ¡Van y vení! ¡Voy yo! Espérate. ¡Muere! Ahí, sirve A ver, a vosotros os voy a quemar ¿Os parece bien? ¡Hala! Hay relojes para ir haciendo bombas Y cositas Hay cositas Vamos a quemar a estos, sí Lo que me falta, sí, las piñatas se sienten mejor al golpear Pero me falta el loot, eso es En el 2 le golpea si es más satisfactorio Pero no sueltan nada Deberían soltar monedas Reuní un familiar en la cueva, ¿has visto, eh? ¿Qué suena? ¡Ay, Dios mío! A ver, tú Ahí Espérate, que voy a encender esto Quiero ir pillando huesos Vale Tú Ahí Tú Ahí también Uy, no te he soltado bien No pasa nada, hombre No te angusties Estoy un poquito hambriento La verdad Mira este Tío Tío Ah Tazo lanza, eh Joder, y me ha salido gratis Que es lo que más me sorprende, tío Me la ha encontrado Es que me la ha encontrado, literal Señor, ¿te puedo soltar de ahí? No, no puedo A ver si se deshacen estos Bueno, se deshacen Qué bien hablo, eh Hablo increíble ¡Eh! ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Quién hay por ahí? Hmm A mí vaciladas no, eh A mí vaciladas no Ya voy a tope de huesos Vale Tan fácil Como hacer alguna que otra armadura Vale, ya no puedo hacer más Aquí ya más huesos Todos los que puedas Acordémonos que esa hoguera está ahí Por si mato más Pa' quemarlos Y hacerme más armaduras Y tener más huesos Y todo eso Yo me lo tomo en serio Pero muy en serio Muy en serio Esto es grande esta cueva, eh A ver ¿Esto me lo puedo comer? Sí Mmm Cometelo, cómetelo ¡Eh, pero cómetelo! ¿Qué hace? Comer Crudo Pesco Espérate, espérate, espérate Bueno, no Después sí, eso Después lo cocino De momento no Saca, saca la lanza Saca la lanza Que no me fío aquí Vamos No sé a dónde voy a ir a parar, eh Pero me he dejado algún que otro camino Acordémonos No me dais ningún miedo Espérate Tengo bebidas Sí, tómate Una naranjita Ah ¿Qué hay aquí? No hay nada Ah, sí Que voy a encontrarme aquí Qué misterioso objeto hay aquí Si es que hay alguno, claro ¡Fuera! Mira, la piñata humana ¡Oh, bien! No me gusta Siete refrescos No puedes llevar más No puedo llevar más Mira, me bebo otro Y pa' adentro ¡Tú! Toma Toma Suéltame más pasta ¡Más pasta! Hazme caso, piñata Más pasta Muchito más Bueno, me sirve No hay nada más, ¿verdad? Que no esté viendo No parece Tenemos camino por aquí Y camino por aquí Voy a meterme por aquí Prismamente ¡Hala! No, no Pero que no Por Dios No se te apague ahora Hijo puta Esto creo que va a ser más grande ¿Eh? Esto es una mierda, ¿no? Para romper Espérate La hacha mejor Ahí ¡Eh! ¡Hostia! El señor decapitado Asesino de mierda, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que sea un buen petardazo? ¿Tienes que pedirlo? ¡Ah, no! De momento no No tengo chip de ordenador De esos componentes electrónicos ¡Ah! Esto es una salida ¿Eh? Ahí los murciégalos Esto es una salida Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esta salida Ya la tengo descubierta Pues lo que voy a hacer es Voy a plantar esto Vamos a cambiar el color a verde ¡Hala! Esto tiene algo ¡Ups! Esto tampoco ¡Ups! No hay nada aquí Para mí Para mi cuerpo La puta mierda, ¿no? ¡Ih! No hay nada aquí fuera Me vuelvo a meter Y ya está No pasa nada ¡Hala! Para adentro Ya sé que por esta entrada Nada más Vale Ahora Lo siguiente Tenía una cámara En la boca El este Está bien Vale, ahora vamos por aquí Ah, mira Esto respawnea Si salgo y entro ¡Guau! ¡Qué chetada, eh! ¡Qué chetada, chaval! La buena chetadiña Así ¡Qué poco me gusta esto, eh! ¡Arma y el murciélago! ¡Qué poco me gusta esto! Creo que no va a haber nadie Y si hay, habrá bebés O... ¿Sabes? Pilar Hay nada por aquí Para coger rollo Algún documento De estos de tal No tiene pinta Mira, me gustaría Podería poder hacer Ese tipo de De iluminación Una calavera Pero que la pueda poner No colgada Sino Encima de algo ¿Sabes? ¿Me das? ¿Me das? Y Dame cositas Dame cositas Que van a hacer falta Mira, más bebida Yo no puedo llevar más Por más que quiera ¡Vale! Ahí, ahí Que me den aperitivos Y de todo Más pastillacas Bien Vamos bien Vamos bien Me gusta Sigamos Recordemos que si vuelvo Hay un camino Que no he ido, eh Vale, aquí tenemos Derecha e izquierda A ver Vale, por ahí Muro Voy a meterme por aquí Un poco de tablones Que ya ves tú Esto está tardando Ah, mira La cinta Número 5 Lo que me falta Es la cámara Todavía Me falta la cámara A ti Ah, el agujero El agujero Ay, dinamita Give me, give me Give me to me ¿Qué te ha pasado, colega? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, y esto es lo que da Al hoyo Esto es lo que lleva Al agujero Míralo Eh Dinamita Ah, esta no la puedo romper Es verdad Nada por aquí No sé A ver No tiene nada ¡Qué tremenda hostia, eh! Que te puedes hacer El ala delta luego Si logras encontrar la receta Te puedes llegar a hacer Un ala delta y todo, eh Eso no lo hemos encontrado Tampoco en la aventura cooperativa Cooperativa Que bien hablo, eh Gracias Sales y entras Y respawnean los objetos La chetadiña, eh Vale Ahora Ahora sí que me voy a meter Por Eh ¿Me lo he pasado? No Creo que no ¡Hostias! No es que cuando se la apaga El mechero Freno Es Es como ¿Sabe? Me nace Es un acto Un acto reflejo Mejor así Así no Aquí ¿Qué? Esto ¡Ah! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¿Algo más por aquí Por el suelo? Parece Escucho algo Returbio ¡Qué boludo, eh! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Tienen? ¡Mirale el hijo puta este! ¡Hola! Estoy aquí, eh ¡Aaah! ¿Me ha dado? No lo sé ¡Oh, oh! Me viene, me viene Slipao Es tonto el muñeco ¿Este, no? ¡Aaah! ¡Toma! ¡Arde, coño! ¡La filipollez ya! Estoy concentrado, eh ¡Oh! ¡Que me la lía! Sin armadura, eh Me la estoy jugando Pero vamos ¡Aaah! ¡Que susto! No tengo Ya no tengo Ahora pinchaos Espérate ¡Pincha! No, 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 no Dame la armadura espantosa Bien, ¿no? Bien, no está mal Ya me los cargo, vamos Porque no tengo el arco bueno Si tuviese el arco bueno ¿Hola? Hay piedritas por aquí Piedritas chiquititas Vale, por aquí creo que estaba una bajada Míralo, como me acuerdo ¡Hijo! ¡Ah, que te pegas con él! Vale, ¿qué hace? Que no le pincha Vaya hitbox más rara tiene esto Sí, uy, hijos de puta Espérate que me alimento De hecho creo que tiene pausa este juego O sea, si juegas en el modo de un jugador Y sacas la bolsa Tiene pausa ¡Mata! 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 A ver, tú Sal de ahí Quédate ahí Que ahora te quemo No te preocupes Tú ven ¡Muere! 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 ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! Nada, muerto ¡Alguno más! Que quiera vérselas conmigo Que puto amo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí Estoy haciéndome armadura Para luego ponerla en mi base Esta armadura va a ser como para guardarla La voy a guardar en la base Y así tengo ahí una reserva Por si en algún momento me hace especial falta lo que sea Pues ya estaría Que ya, ¿no? A ver, si veo que pillo armaduras de sobra Pues antes de malgastar huesos Me las equipo Y el resto me las llevo ¿Sabes? Me he dejado zonas sin mirar por allí, ¿eh? Que no se nos olvide De alguna zona no he mirado ¡Tú, hijo de puta! Dame dinero Te pregunto dónde tiene este Guardado el dinero Mírale Te pregunto dónde lo llevará guardado Porque mucha ropa no lleva No lo lleve en la raja al culo, mi tío Uy, me creía que era un bebé o algo ¿Qué suena? No toquéis las pelotas, ¿eh? Y no he muerto todavía No he muerto todavía Salta Oh, ya La linterna se nota un cojón, ¿eh? Hola Adiós A ver si se pausa Sí, sí que se pausa, sí Sí que se pausa Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Ah, que me respetáis y todo ¡Ey! ¡Qué pincho, hijo puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Muere! 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 ¡Eh! De uno en uno, cabrones! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Retirada! ¡Espera! ¡No! Le he dado mal al botón Me ha llegado a matar ¡No! ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! A ver si antes digo que no me han matado todavía Me van a matar, ¿sabes? Cúrate, cúrate Tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos andando Despacito Ahora les reventamos toda la madre No te preocupes ¡Aparta! ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Hala, muere! ¿Ya? ¡Vámonos tú! ¡Más huesecitos, amigo! ¿Cómo dímelo ahora que estás solito? ¡Ven, ven! ¡Ahora que estás tú solo! ¡Ven! ¡Clipao! Toma, toma, muere, 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 muere De las otras ¡Ay, cuerda! ¡Bien! ¡Cuerdas! ¡Dame cuerdas! ¡Qué hacen falta! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Qué pasó! Bueno, bueno, ¿qué está ocurriendo? Ah, esta es la foto bugueada No te deja cogerla Por más que quieras No la puedes coger Está bugueada ahí Y eso no lo arreglan No sé por qué no arreglan eso Me imagino que será una cosa sencilla de arreglar, tío Y dame cosas ¿Qué suena? ¡Hala, hala, hala! No puedes llevar más cuerdas Pues espérate Vamos a hacer, por ejemplo La bolsa de piedras Son tres cuerdas Una tela y una de jabalí Jabalí y tela ¡Oh! Bolsa de piedras Más, a ver Traje de calor No me lo puedo hacer de momento Bolsa de lanzas Tengo dos pieles de jabalí No Botas de piel de conejo Tengo dos pieles de conejo Tampoco Raquetas de nieve Ay, pero necesito una cuerda más Venga, las hacemos ¿Qué era? Cinco palos A las raquetas de nieve No puedo llevar más No sé qué Ah, mira, tenía una hoguerita aquí Nada más Hay por aquí Algún objeto de estos de observar De fotos O documentos O lo que sea Esas las tenía yo No las usé para nada Creo que son para cuando vas a la zona de nieve Vas un poquito más rápido O sea, quiero decir No andas tan lento O algo así Me parece que sirven para eso No son como el... El traje de calor Que eso sí que lo necesitas Las raquetas Si las tienes Pues va a ser un poquito más rápido Vamos, tampoco me hagas mucho caso, eh Pero creo que sí que son para eso Aquí no hay nada más Y unos cuerpos Que los puedo atontar así Madre mía Cuánta sangre con tomate, ¿no? Y ya estaría Aquí no hay nada más Todo cogío Todo cogío Vale ¿Se abre o algo? ¡Ah! ¡Estela! En cantidades industriales ¡Hostias! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo no me he dado cuenta yo de esto antes? ¡Hala, chaval! ¡Tinchas a tela aquí! ¡Hostia! No puedes llevar más cuerdas ¡Joder! Y no puedo hacer nada más con cuerda En serio A ver El hacha que no... ¡Ah! ¡El carcaj! ¡El carcaj lo debería haber hecho, tío! Pero no tengo piel de conejo Es que tengo una ¡El carcaj, tío! ¡Su puta madre! No puedo hacer nada Es que no puedo O sea, olvídate Bueno, poco decepcionante Bueno, poco decepcionante Pero ¿qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas Que pues está bien, ¿eh? Lo bueno es que la tela es infinita Y al final es como tener cuerda infinita Eso sí Eso es cierto Eso es cierto, sí Porque puedes coger la que quieras O sea, no hay un límite Y no puedes decir En el límite del bien Perdón Siento Esa cuerda para luego Voy a volver Voy a volver Voy a ver Que me he dejado por otros caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!